hola chicos y chicas como están aquí estamos con una información que les traigo al canal que les comunico que ya encontré la manera para transmitir el dragon ball sen over 2 y eso que me costó bastante buscar el truco y ahora sí ya lo puedo hacer y eso que claro llegó gente a una prueba de directo y eso que me sorprendió que el truco haya funcionado y si bastante pero ojalá que puede que lo hagamos un domingo ya que el sábado son otros directos así que para no mezclarlo con otros y si así que para que estén atentos para más información y eso que yo lo subo de repente el jueves o el martes por ahí un vídeo informativo hace tiempo que no hacía uno pero por lo menos ya estoy haciendo uno si por lo menos ya volví a hacer los vídeos informativo y también jugando un juego porque bueno para que sea un poco más entretenido con unas batallas así que vamos con el personaje con el mío que lo vamos a estrenar en esta batalla y eso vamos a transformarnos a veces se me olvida usar la guardia porque sí y eso vamos con el super saiyan lo hizo muy de ah bueno ese mamoru sí que me dice que lo va a ganar voy a hacer su poder ah eso sí que no se lo esperaba oh vaya oh se lo comió entero vamos ya ese Goku Spamero me dice que noia si porque pasó pensé que la victoria ya la tenía ganada pero creo que el juego me troleo pero sí yo creo que el juego me troleo poder están casi igual a dos pero sí ok bueno chicos gracias por vernos y no se pierdan el directo de esta noche de juegos random así que para explotar los será juegos de super nintendo así que para que lo puedan disfrutar y que juguemos unos juegos que a mí me encantan así que cuídense los quiero un abrazo fuerte y sayonara bye bye mis niños adiós